Nos vamos con Ariel Chivirela que se encuentra en Sierras Chicas. Ariel, vamos con vos. Bueno, seguimos Nacho desde Unquillo en el departamento Colón junto al intendente Guillermo Vali. Y bueno, Guillermo está trabajando arduamente en materia de seguridad, como estamos viviendo la situación argentina. Unquillo también está preparado. Sí, justamente como vos lo decís, Unquillo no es una excepción a todo lo que está pasando en el país. Pero pareciera que dentro del corredor acá hay movilizaciones, hay marchas, hay todo. Lo que no veo en las diferentes ciudades aledañas. Pero nosotros, como vos decís, estamos trabajando en la seguridad y venimos trabajando hace mucho en la seguridad de Unquillo. Nosotros hemos puesto... Y fíjate que en Unquillo hay una posta policial enfrente del complejo Divo. Tenemos una posta policial en Cabana. Tenemos la departamental acá abajo cerca del Polideportivo. La comisaría aquí enfrente de la municipalidad. Y ahora le hemos anexado sobre la ruta E53 un destacamento muy nuevo, digamos, como para prever toda la inseguridad de la zona sobre la E53. Seguimos trabajando con el tema de desmalezado, ¿no es cierto? Que también nos ayuda para el dengue, te voy a ser sincero, pero también para la seguridad. Lo que pasa es que todo lo que se haga en materia de seguridad siempre va a ser poco. Y a lo mejor los hechos se van a ir sucediendo. Fíjate que uno de los planteamientos... Bueno, vos sabías que hicimos una reunión con la cúpula mayor de la policía, donde los anfitrónicos fuimos nosotros. Esta es una reunión que querían hacer ellos por pedido de ellos. Pero yo insistí que la reunión fuera aquí en Unquillo. Y que nosotros pudiéramos transmitirle todos estos problemas que estamos teniendo en Unquillo, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Y como te decía, seguimos trabajando en el tema de seguridad. Le comentamos toda la problemática que se está viviendo en Unquillo. Ellos se comprometieron con más móvil y con más personal, con más presencia. Porque tenemos que hacer la prevención. Una vez que está consumado el hecho, la gente se irrita, se pone mal y con total justificación, bueno, ellos se han comprometido a traer más móviles y a traer más personal en cuanto a ese sentido. Vos sabés, Ari, también que con el tema de seguridad nosotros estamos trabajando con algunas ordenanzas que han salido del consejo. Donde la calle Juan 23, que era una zona conflictiva porque los muchachos, la juventud se juntaba y la usaba como punto de reunión, ¿viste? Y bueno, y había algunos, no sé si decir desmanes, pero los chicos se quedaban hasta tarde consumiendo alcohol, me refiero. Entonces nosotros hemos sacado una ordenanza que ahora los días jueves, viernes, sábado y domingo la hacemos peatonal a partir de las 9 de la hora hasta las 5 de la mañana. Ha mermado mucho el tema, ya no tenemos los autos parados con la música fuerte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso le ha llevado un poco de tranquilidad y calma a todos los vecinos del sector. Y en cuanto al tema de los ruidos molestos, sobre todo de las motos, nosotros hemos secuestrado 60 caños de escape, de 60 motos con su multa correspondiente. Y estamos trabajando en el tema. Yo de eso estoy muy conforme con el nuevo agente que tenemos en seguridad ciudadana, Gustavo Moreno, que está trabajando muy bien en cuanto al tema de seguridad y tiene un contacto bastante fluido con lo que es el tema policial, ¿no es cierto? Yo creo que nunca es suficiente, como acababa de decir hace un rato, porque las motos siguen habiendo ruido, pero ha bajado muchísimo, ha mermado muchísimo, me lo expresan los vecinos, que ha bajado muchísimo el ruido. Y seguimos trabajando en eso, por supuesto, sí, claro. Hay que prevenir para que, bueno, para que la gente esté, para que pueda vivir agradablemente en un quillo y que nunca va a ser el un quillo que vivimos en nuestra juventud, por supuesto, porque esto ha crecido muchísimo, los tiempos cambian, las costumbres cambian de la sociedad, entonces nunca va a ser, pero nos vamos a ir arrimando bastante a lo que era aquello. Bueno, felicitarte Guillermo, seguimos en punto de partida. Gracias por ver el video.